Muy buenas a todos, a todos y a todas, aquí un nuevo vídeo de Tower of Fantasy Que la verdad, os tengo que contar bastantes cosillas de este juego Porque realmente es un juego que ya hace como dos años Que sé que va a salir y que he ido viendo y demás Al principio, bueno, os tengo que contar un poco la historia y demás Pero bueno, como sea, dejad un fuerte like, suscribíos en los comentarios Dejadme en los comentarios si os llama la atención el juego y os gustaría verlo por el canal, ¿vale? Es un juego muy parecido a Genshin Impact, es del estilo de Genshin Impact Aunque realmente, por lo que he visto, mejora bastantes cosillas Tema del piti, cuando tiras 8 multis ya directamente te toca un personaje, sí o sí Un SSR, un personaje de máxima rareza No te resetea, digamos, el piti, es decir, que te toque ese personaje, esos 8 multis Que te toque uno antes Eso está muy bien, la verdad Y bueno, pues vamos a comentar diferentes cosillas del juego Que salen 11 días, 14, 16 minutos y 28 segundos Os dejaré el link de la página en la descripción Para que la gente, pues bueno, pues eso, lo podéis ver y demás cosillas Yo me he pregistrado aquí con el correo Utilizado el Apple ID para loguearme y tal Y bueno, pues supongo que lo jugaré en Epic Games o Steam Una cosa que a mí me echaba hace dos años para atrás del juego Era que iba a salir solamente para móvil Pero en este caso ya no solamente va a salir para móvil Va a estar para App Store, para Play Store, para Steam y para la Epic Games Store Y eso la verdad que me gusta muchísimo Porque yo soy de jugar en PC a este tipo de juegos No soporto jugarlos en móvil, la verdad Entonces, pues bueno, pues Al final para gustos colores, ¿no? Hay mucha gente que quiere jugar en móvil y ya está, ¿sabes? Por ejemplo, vosotros veis que subo el Sinseya al canal El Sinseya actualmente es el único juego que juego en el móvil Porque el Pokémon Genial lo juega el Nintendo Switch O sea que, para que os hagáis una idea Yo en el móvil, algún juego así en plan Lo que sea, los AFK, los gachas típicos y tal Bueno, pero en plan juego MMO RPG O cualquier cosa de estas O MMO, que en este caso es un MMO Ya os digo, os pareció algo en Sin Impact Pues un poco de efecto Entonces, bueno Tenemos aquí las recomprenas por los pre-registros Hay ahora mismo 3,1 millones de pre-registros Vamos a dejarlo ahí, 3,13 Tenemos aquí todas las recomprenas que nos dan Por 500.000 nos dan un marco de avatar Líder de Astra Dos núcleos negros Pan integral Oro Pienero de Aida Núcleo negro Pollo frito Batería de arma 3 Núcleo dorado Avatar exclusivo Carnichis por reante Oro Pintura de Propulsión Orión Núcleo dorado Pescado con gente a la parrilla Batería armada 3 Atuendo de arena de estrellas Núcleo dorado Té de nuez Oro Cristal oscuro Núcleo negro Fideos con hongos de oruga Y cupón de restauración de belleza Nos dan todas estas recompensas En lo que viene siendo el pre-registro ¿Sabes? Simplemente por ser el pre-registro Quedan 11 días, 14 horas No sé si va a haber Supongo que igual Si la gente lo pete Yo que sé Llega a 4 millones O 5 O 3,5 No sé cuántos Supongo que igual Irán desbloqueando Más recompensas No lo sé si este es el tope o no Pero bueno Os podéis pre-registrar Y a ver si hay suerte Y desbloquear más cosas Que estaría bastante bien La verdad Tenemos aquí un poco Lo que es el sistema De bueno Pues la historia del juego Y una cosilla así Está guay Es un mundo abierto entero Es un mundo masivo abierto Y bueno Pues el juego La verdad que Está guay O sea Yo lo que he visto A ver Está bien Pero es que claro Yo lo he visto En las primeras versiones Donde literalmente Era súper cutre Las primeras versiones Era muy 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 cutre Es un juego al final chino Al igual que el Genshin Impact Y en las primeras versiones Era súper ultra hiper cutre ¿Sabes? El problema que tuvo el Genshin Impact Al principio Es que lo hizo muy mal O sea No había nada de contenido Tardaron un montón en sacar contenido Pero un montonazo El tema del Pity Los banners y demás Es un poco problema ¿Sabes? Por ejemplo Es lo mismo que pasó con el Dislite El Dislite Cayeron un 90% De los jugadores En nada En dos semanas Tres Por los banners Porque se empeñaron En no cambiar los banners Y dejó todo el mundo De jugar al Dislite Por ponerse un ejemplo ¿Sabes? Y bueno En este caso Pues los banners Los ponen mejor Que eso está bastante guay A ver como se consiguen las cosas Tenemos aquí Unos cuantos personajes Que los Splash Art Y lo que son personajes Están bastante guays La verdad Esta me recuerda un montón A un anime Que hay nuevo Que creo que ya acabó La primera temporada Si no me equivoco Que era el anime De uno que reencarna En un esqueleto Que lleva una armadura gigante ¿Vale? Que es como un paladín Pero que puede utilizar magia Y demás Se me parece muchísimo A la elfa oscura esta Que la acompaña A liberar a los elfos Que capturan y demás Se llama Samir Como veis Utiliza dos pistolas Que tenemos aquí Los elementos y demás Fecha de nacimiento 20 de mayo Bueno nos pone ahí El cumpleaños Sin más Luego Bueno esta es la Samir Ahí está Siguiente Tenemos a Meryl Filo rosado Ahí lo tenemos Que la tenemos Con un espadón De la virgen La verdad Hay algunos personajes Que la verdad Que me recuerdan Bastante A algunos del Genshin Bueno Aquí tenemos esta Pues me recuerda Un poco a Ay No me acuerdo Ahora mismo Tillo A la de A la de hielo Había una de hielo Que se metía Por debajo Del mapa No me acuerdo De los nombres Porque hace un montón Que no juega Al Genshin Impact Pero se me recuerda Bastante a eso La verdad Siendo sinceros Tenemos luego A Shiro Aquí Tenemos A A Zero Ojito Zero El pequeño Japón Es de confianza Cubo Negador Tenemos A King Que literalmente Es Diluc Pero en vez de tener Una espada Tiene una guadaña Está guay La verdad Luego tenemos Aquí a Tsubasa Que bueno Pues típica arquera Que hay en todos Los juegos de anime En todos los juegos de anime Siempre hay una arquera Que es parecido a esto Le pueden cambiar Un poco a la skin Lo que sea Pero siempre hay Una arquera de esas La verdad Luego tenemos Una bruja Que está bastante chula La verdad Con ojos de diferentes colores Guay Coco Thriller Que tiene La especie de escoba Esta Está bastante chula También Crow Uno que lleva dagas Me recuerda un montón A Razor este Solo que no lleva La misma arma que Razor El del Genshin Impact Pero me recuerda un montón A Razor Está bastante chula La verdad Y luego pues volvemos Otra vez a Samir Aquí lo tenemos ¿Vale? Tenemos aquí las noticias Tema de noticias De Twitter Y todas estas cosillas Tenemos aquí Pues bueno El tema de que te dicen Un poco las características La primera característica Sería Encontrarme y vincularme Contigo es la esencia De mi espada Bueno que tenemos Vais conseguiendo los personajes Podéis hacer vuestro personaje Que está bastante guapo Y luego pues vais conseguiendo personajes Como los otros juegos Explora un mundo abierto Con un sinfín de posibilidades Después tenemos aquí Reunete con otras personas Para proteger el mundo Porque hay misiones cooperativas Que están muy chulas Batallas intensas Con experiencia emocionante Y fuera de serie Aquí el sistema de combate Pues te da más Digamos opciones Que el Genshin El Genshin es bastante básico Aquí pues te dan Bastante más opciones Cosa que la verdad Que se agradece En el gameplay Como veis aquí Que a ver si Se puede ver mejor ¿Sabes? Pero hay digamos Más Vamos a ir al YouTube De Tower of Fantasy ¿Vale? Hay digamos Más Más botones Y más cosas para hacer Aquí donde está A ver Esto es Bueno Las monturas son gratis Por cierto Y a ver Si hay alguna Alguna especie De Bueno aquí vamos A ver este vídeo Me gustaría que hubiese Alguna Algún gameplay ¿Sabes? Un plan oficial Ahí se ve Para que lo veáis Estos son skins Están guay los personajes Están chulos Están chulos los personajes Hostias Están chulos Están chulos Están chulos los personajes Están bastante Pero bastante chulos Los personajes Son como skins Eso Y está bastante Pero bastante chulo La verdad Tenemos aquí varios vídeos Como veis Si queréis ver Esto es la personalización De avatares Que hay para personalizar Bastante Ya lo digo En el Genshin Por ejemplo Tú tenías Digamos Lo típico Tienes tu patrullero ¿Vale? Y le pones Ya está Eliges ¿Quieres ser chico o chica? Ya está Listo Y te lo dan ¿No? Y puedes cambiar los elementos Y eso Aquí tienes para Customizar bastantes cosas Como veis Aquí tenemos para poner Diferentes formas de pelo Tenemos para poner Diferentes accesorios Ahí tenemos Las diferentes ropas Los diferentes colores Y demás Que se pueden poner Bastante bien La verdad Ahí lo veis Pone como Diferentes combinaciones Que ha hecho la gente ¿Vale? Sin más Y luego tenemos Para poner ahí Los accesorios Que también se nota bastante Porque cambian mucho Las caras de los personajes Dependiendo de los ojos También podemos Customizar los ojos Podemos Constitucizar la boca Diferentes accesorios También que son Como tatuajes Cicatrices Etc La verdad que se puede Hacer bastantes cosas Y podéis hacer Un avatar bastante chulo Que os diferencia a vosotros Del resto Que no sea el avatar Típico de siempre Lo que no sé Es si el avatar Va a ser Más útil Me refiero Que en el Genshin Impact Al principio El Genshin Impact Pues el avatar estaba ahí Pero en cuanto ya Tenías personajes Así buenos y tal El avatar no sería Para absolutamente nada Así que bueno No sabremos si aquí Va a ser más útil O no Así que en fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Dejadme en los comentarios Que opináis Si vais a jugar este juego O no lo vais a jugar Si os molaría verlo Y demás A mi la verdad Que me llama la atención Y estando en el punto Que está el Genshin Impact La verdad Podría salir Y tener su gente Yo creo Podría mucha gente Darle una oportunidad Yo le voy a dar una oportunidad Ya os lo digo Porque me ha llamado la atención El tema de los Summons Y me ha llamado la atención El tema de que salga para PC Era una cosa que yo pedía Si no salía para PC No tenía pensado jugarlo Y bueno Pues yo creo Que puede estar guay Darle una oportunidad La verdad Siendo sinceros Puedes hacerlo muy bien O puede hacerlo muy mal Si lo hacen muy bien Puede ser un golpe duro Para Genshin Impact Y si lo hace mal Pues sin más Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Bye